Música Hey que tal chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video En mi canal El dia de hoy he traido aqui al señor presidente De nuevo para mostrarles Un pequeño sketch como lo han notado aqui En el titulo de abajito No de nada Ellos lo van a ver Ustedes lo van a ver muy bien Así que bueno estos son De ley te ha pasado Que le preguntas a alguien el nombre Y se te olvida Hola Que tal Pero como se llamaba este pavo Ya no No te acuerdas de mi nombre cierto Pedro No Juan No Mierda De ley te ha pasado Que vas a la cocina Y se te olvida Que era lo que ibas a agarrar Como cuando Si No se va a decir hasta ¿A que venia? Ah No De ley te ha pasado Que cuando acabas de hacer del baño Volteas a ver a la taza De ley te ha pasado Que estas tan dormido Que no sabes ponerte los tenis Que no sabes ponerte los tenis No te vas a decir Eso me tocaba a mi No yo le iba a decir No está escrito en la norma que va No es que yo le iba a decir No es que yo le iba a poner No, 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 no Es que yo le iba a poner Yo le iba a decir No te escupo chiquero No, no, no Es que yo lo tengo hasta escrito Lo pusiste Uno tú, uno yo Uno tú, uno yo Pero no Tu tienes que ir No, sabes que me voy Pero Vete Mierda En fin Y este fue el video de la semana Si les gusto dejen un pedazo de like Y si no es así Compártanlo con tus enemigos Y que se jodan Como siempre aquí te va a estar apareciendo el botón para que te suscribas Aquí el video anterior Y aquí una sugerencia mía A de Youtube Yo soy Fer Yo soy el señor presidente Y nos despedimos Bye bye 500 pesos No te va a dar nada No te va a dar nada Me llevo tu cámara Hey que tal Que tal No, no, todo tranquilo ¿Por qué traes los tenis al revés? ¡Ah puta madre!